Bueno, básicamente lo que tengo es un tipo de vegetación observada para cada uno de estos puntos que están aquí y esta es mi rejilla para interpolar la vegetación en estos puntos. Un problema de esto es que, o sea, como lo que mi intención es hacerlo hacia vegetación del pasado, hacia el pasado solo tengo como tres variables, como latitud, longitud y elevación, porque con el moderno pues sí hay un buen, temperatura, precipitación, pero en este caso, en el pasado solo tengo tres y por el momento estoy intentando solo hacer una interpolación utilizando esas. Y bueno, entonces es esto. Tengo aquí, están mis datos que se llaman Pullen, que es como la, la, el sitio, las coordenadas y el, el bioma que es como, en este caso, como es el moderno, pues el, el observado en, en el mapa original, que es Gramineas, este bosque mixto. Y bueno, como está muy desbalanceado, pero muy desbalanceado mi dataset, lo utilicé para la evaluación, solo para la evaluación, sí para la interpolación, pero no para la evaluación. Estas categorías que tienen menos de 10 observaciones. Y este, ¿qué hace? Ah, bueno, convierte a factores estas tres columnas, que son los, 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 ajá, el bioma observado, el predicho y otra categoría. Entonces, con eso, ya está como el data frame listo para, este, para el modelo. Bueno, y luego, en este caso, para el modelo, podría estar bien a evaluar el modelo utilizando este, este, el método de, de B-Folds, partiendo en testing y training. Pero el problema es que si el pasado, como se reduce la cantidad de muestras, entonces es mejor como evaluar utilizando, por ejemplo, este, bootstraps, porque todo el, todas las muestras, las utilizaría para, para entrenar, ¿no? En este caso, bueno, solo para el ejemplo, podemos probar tres, eh, bootstraps, por ejemplo. Ah, es que no he cargado la librería. Ahí di models. Eh, ya no, este, como nos dice, ya, tenemos los, los tres. Y, entonces, ya, este, algo, bien, chévere, que me gustó, de, de, en Tidy Models, es que puedes probar tanto, todos los parámetros que se pueden, como tunear, ¿no? ¿Cómo se? Sí, tunear de, tanto de los modelos, pero también de las recetas, o sea, del, del pre-procesamiento, este, lo, lo, lo puedes hacer con el, con el mismo formato, ¿no? Entonces, aquí, le pongo, o sea, le doy varias recetas, que, este, que, como crear, todas las recetas que quisieras probar. Este, entonces, es como predecir, como tu, tu, tu bioma observado, en función de latitud, longitud y elevación. Y, entonces, este, ajá, ya le dices, como, normalizar los datos y todos los predictores. Y, por ejemplo, puedes poner, como, eh, como se dice, hacer o transformar a, eh, splines, tus variables. En este caso, la longitud y la elevación. Bueno, también, como decía el libro, ¿no? Para esto sería importante la pre-visualización de los datos. Que, eh, considero que, bueno, y si te dicen que tu variable es, o es, es, es apropiado, por ejemplo, transformarla, pues, ya, puedes, puedes probarlo, ¿no? Y, entonces, algo chévere es que le, no le tienes que dar, como, los grados de libertad, como, a priori, sino los puedes poner, como, a, 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 a tunear, o a probar un rango de, de datos. Igual, por ejemplo, para la elevación. Y, también, esta otra receta es como probar interacción entre latitud y longitud. Entonces, ya le das, como, todas las recetas que, que quisieras, este, probar. Y, en este caso, solo probé dos modelos, como, este, las recetas. Luego, definís los modelos. Entonces, estoy probando el vecino más cercano y uno que es multinomial regression, que es, los dos son para categorías en vez de variables continuas. Y, algo bueno es que, por ejemplo, el de vecinos más cercanos le tienes que decir el número de vecinos que quieres que utilice. Pero, también, se puede, como, este, probar un, un montón de, de valores. Este, y, como habíamos visto en el libro, este, ajá, sí, para las recetas, pues, los, la mayoría son como, este, X, ¿no? Este, cualquier cosa para la receta. Y, en este caso, para los modelos, este es Parsnip, pienso. Este, es, este, es como set engine y le dices como el paquete que quieres usar y el modo, ¿no? Clasificación o regresión. Y, por ejemplo, este que requiere también darle un valor de penalización. Y, algo chévere también es que puedes, como, este, jugar con, con un montón de valores al mismo tiempo. Y, entonces, ah, este es como las métricas que quieres que, que, que te dé el modelo. Este, en este caso le puse como la curva, área bajo la curva ROC, no me acuerdo cómo se llama. Y Balance Accuracy, que son como dos más, relativamente buenas para, este, una, para una clasificación multiclase. Y, entonces, ya le damos como las métricas que queremos. Este, y, pero, entonces, como, aquí, bueno, lo que, si fuera solo un modelo y una receta, y nos iríamos inmediatamente después a, ya, a hacer un workflow, donde le damos como nuestra receta, nuestro modelo, nuestro set de training, y los defaults que queremos, ¿no? Pero, en este caso, como es probar como un, bueno, no, varias recetas y varios, este, modelos al mismo tiempo. Ajá. Después es como crear una lista de las recetas que queremos probar y la lista de los modelos que queremos probar. Así es como, entonces, le llamas al objeto de las recetas como los preprocesos y a los modelos, pues, los modelos. Y, entonces, hay una función que se llama Workflow Set, que funciona igual que Workflow, que le das la, la, la receta y el modelo y ya. Pero este es como para un conjunto de cosas. Y, entonces, ya lo obtenemos y nos da como las combinaciones, ¿no? Entonces, si abrimos este objeto, no sé si es buena idea abrirlo, porque luego están súper grandes. Entonces, ah, pero bueno, este te dice como, ah, bueno, tu receta es como la receta que se llama Basic Recipe con el, probándola con el modelo de vecinos más cercanos. Y la misma con el modelo de Multinomial Regression. Y en las, en la parte de opciones viene las, es una lista que viene como todos los parámetros que va a probar. Este, los que son como susceptibles de, de tuning. Y, si, entonces, ya te da como la, tu lista de, de Workflows que, que va a probar. Y, si quisieras como, o sea, hay alguna forma de hacerlo como automático que, para, que pruebe, que pruebe una cantidad de valores para todos los variables que, 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 que se pueden como, este, ah, jugar, jugar, jugar con, con ellos. Pero, en este caso, no, no sé, no, 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 no lo puede ser muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo es, como a cada Workflow, asignarle el rango de valores con el que, este, que quiero que, que pruebe, ¿no? Por ejemplo, entonces, para cada Workflow que tenemos aquí, hay esta función que se llama Extract Parameters. Ajá, tenemos, sí, ya, nuestro Workflow, nuestro objeto que es el, la lista de Workflows. Y, de ese, le decimos que extraiga uno, por ejemplo, el que se llama Basic KNN. Y, esta función, Extract Parameter Set Dials, nos va a decir qué parámetros son los que, si la corremos, qué parámetros son los que necesitamos, como, darle, ¿no? Necesita, en este caso, el número de vecinos. En inglés, el número que nosotros le, le pusimos es, o el identificador es vecino. Pero, ¿qué tipo es? Como, ah, vecinos. Y, entonces, le digo que lo actualice. Y, esta función es como crear un rango random de valores entre 3 y 20. Entonces, es, este, ajá, eso, eso, lo, lo, lo actualiza, ¿no? Para cuáles valores quieres probar. Y, así, con cada Workflow, Workflow, Workflow en nuestra lista. Por ejemplo, este, nos dice que requiere, como, la, qué tipo, pues, la penalización. Y, hay una función que se llama como Penalty, que justo crea, como, ya los valores, a, así, crea ya, como, los valores de, a, no sé por qué no, no sé. Oye, Esmeralda, perdón, ahí, o sea, ahí estás, estás probando con diferentes valores en el parámetro de vecinos y luego en el de Penalty y así, ¿verdad? Bueno, en el de Penalty. Ajá, exactamente. Sí, aquí, solo le especifico, como, prueba valores entre 3 y 20. Ok, ok, ¿y por qué, o sea, como, por qué en el de Penalty, por qué no se podría hacer solo con el arreglo y por qué habría que encerrarlo en esa función de Penalty o de MTR y Griega, que no sé bien qué sea? Eh, ¿como darle un valor nada más? Ajá, sí, como darle nada más, sí, o sea, como darle un valor nada más, un arreglo para que de allí agarre los números. Sí, 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 sí estas funciones como de estas este penalty que crean ya valores como apropiados para probar este en los modelos por ejemplo en los modelos de por ejemplo de regresión que utilizan penalización esta función si le dices genera cinco valores o diez valores o lo que sea no crea valores como random sino crea este valores que son apropiados para para hacer este penalizaciones por ejemplo en este caso que son como valores super bajos los crea este o sea crea ese tipo de valores vi algunos workflows yo no lo pude hacer pero vi algunos que le o sea nada más le crean esta esta cosa como este y al final aquí le dicen como el grid prueba diez valores para para todos los los posibles o para todos los parámetros que son tuneables ¿no? pero en este caso o sea yo yo no lo pude hacer así y entonces aquí le especifique como de este genera valores random entre entre este rango y este rango y este y hay que que probarlos y entonces lo hice para cada uno ¿no? como como aquí este nos dice ¿no? este requiere los vecinos los grados de libertad este y pues ya le dije esta función también crea ya o sea como grados de libertad apropiados no crea valores tampoco random o sea como genera entre uno y diez por ejemplo entonces cada una de estas funcioncitas para los parámetros que se pueden tunear existen estas para existen estas funciones que crean ya valores apropiados lo cual me parece súper súper bueno este perdón yo me imagino que esas funciones como son parte de creo que son parte de la librería tune yo diría que interactúan con con el workflow y en base a lo que tú definiste en el workflow entonces generan esos esos valores que entonces creo que por eso es que no le gusta que tú le definas manualmente un vector de valores como Diana sugería sino que internamente como que se comunican con con tu definición del modelo y los otros parámetros y en base a ello entonces genera los mejores los valores bloqueados no sé sí no sé si eso tiene un poco más de sentido sí 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 o sea solo se me hizo como que no sé o sea como que algo extra que no no sé como una capa extra que no que no tiene tanto sentido pero sí 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 de hecho sí sí es del estos son es del paquete tune que me parece este como muy bueno creo que está creo que me parece útil porque evita como un buen de dolores de cabeza sobre todo cuando son creo yo parámetros muy complejos que no sabes tan bien como o sea qué parámetros pone o qué rango de valores ponerle este ya genera como valores razonables como ah pues o sea para splines pues entre uno y diez no entonces ya no genera el de penalti también este como ajá entre este como es como el logaritmo transforma la escala log diez y le dices entre menos cinco y cero pues ya lo propone pero de hecho si no le pones nada este también ya genera valores apropiados o sea como entre cero y menos diez entonces puedes no ponerle nada y prueba como ese rango de valores pero está chévere porque ya no tienes como que quebrarte la cabeza este pensando qué rango de valores le puedes dar sino genera ya valores como apropiados para para esa variable este y ya entonces esto como le puedes especificar tus tus rangos y actualizar este es como este sí lo vi en un tutorial de este señor como Max Kuhn pienso que se llama pero vi otros de esta Julia Silvia que ellas ellas sí lo hizo como desde acá no como probar 20 variables para cada parámetro pero bueno entonces o sea son las dos opciones ponerlo ahí en el update o hacerlo con el grid ajá exacto con el grid pero pero yo la verdad yo no lo pude hacer o sea me decía como de que está que estaba confundido que no sabía qué qué valor asignarle a cada workflow entonces lo que la la solución la encontré en otro post de de creo que sí se llama Mark Kuhn que entonces muestra esta forma de especificarle a cada workflow sus valores no este y entonces este qué hace ajá si ya este solo le agrega lo que lo que le actualizaste lo agrega le dice a este workflow agrégale estos parámetros entonces por eso le llamas como los parámetros de este modelo y cuando uno lo corre actualiza la lista de los valores que tiene que probar cada cada workflow y así ya no no se confunde este ya no no dice ah pues cuál pruebo en cuál no aquí bueno es como qué quieres que te 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 guarde y finalmente ya creo que aquí no es necesario poner la semilla este porque no estamos aquí haciendo ningún resampling pero ajá y entonces ya una vez que ya está cada uno de nuestros workflows ya le ponemos como en donde nuestro set de evaluación que en este caso son los bootstraps que 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 producimos y pero pueden ser por ejemplo los b-folds le damos nuestras métricas que queremos este nuestro nuestro control de grid si queremos que de mensajes o no y listo esto es como hacer el workflow por con mapping para nuestra lista y si lo corremos debe de correr ya ya está funcionando como aquí se ve el mensaje creo que no tarde tanto creo que le hubiera puesto uno que se ve que lo 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 se ve Oye, bueno, en lo que en lo que corres, ¿puedes subirte tantito? Es que ajá, esa parte de la línea 145 esa no la entendí muy bien Este este de Option Up solamente ajá, como que aquí en la opción anterior le dices como qué valores quieres este para cada para cada workflow y este lo aplica, nada más Ah, ok, ok Este la de Option Up solo lo agrega o lo aplica pero aquí le puedes especificar cual a cual, como de Basic este le llamamos como Basic KNN Workflow Parameters le dijimos como prueba estos vecinos y aquí le decimos como ahora sí agrégalo al workflow pero este a este a este workflow y entonces ya está bien también porque no se confunde no dice como cual agrega o cual aunque si tuviéramos muchas más cosas que probar ya sería un poco más problemático creo que sería mejor como aplicarlo del grid que le dices prueba 15 o 20 valores para para los parámetros que se pueden tunear es este eso sí lo puede hacer este cuando solamente pruebas variables del modelo como por ejemplo como los vecinos o el penalty ese está muy fácil pero no sé por qué se confunde cuando quieres como probar valores en la receta ahí ya ahí ya se confunde pero bueno esta es como una solución pero de todos modos ahí sí estás probando un chorro ¿no? porque o sea estás probando en diferentes modelos y diferentes parámetros para cada uno ¿no? ajá sí sí ok ajá y entonces ya como está como esta función que se llama collect metrics de modelos que es la que la que le dimos aquí ya está un poco caótico porque probé varias cosas pero ¿qué sucedió? ajá si le damos como collect metrics nos dice como a este workflow nos este tenemos el modelo vecinos más cercanos y la métrica de balance accuracy nos da una media de tal cosa y como nos dice el la desviación estándar y todo este pero a ver aquí ¿qué sucedió? no sé por qué debió rankear los resultados ah por select claro ajá por ejemplo podemos como rankear nuestros modelos en base en base a una determinada métrica por ejemplo este si como hay ya varias formas como de de mostrar y de rankear los resultados y si quieres que solo te muestre que te muestre todos los modelos o solo los mejor el mejor de cada este workflow y ya le pones como select best y ya te muestra solamente como el mejor de cada de cada uno de ellos y está esta función autoplot que le dices también la métrica con la que quieres que los ordene y la métrica que quieres que te muestre si quieres que te muestre solo el mejor de cada este workflow y pues por ejemplo hacer como esto que ya te lo hace y ya te dice como ah pues de acuerdo la métrica que que te estás pidiendo el mejor modelo es este o sea la mejor accuracy en este caso pues son los de region más cercanos y después el que le aplicamos splines a todas las variables el de este regresión multinomial y después también por ejemplo seleccionas uno para ver el que te gusta o el que más te convence y le dices como una métrica para observar y te dice qué parámetros son o te muestran los parámetros por ejemplo aquí los grados de libertad este están casi igual por ejemplo funcionan ah bueno no sé si es por el número pero como 5 6 o es que ajá bueno creo que es porque le dimos muy pocos vueltas este ajá te dice como cuáles son los mejores parámetros para para este modelo y ya este igual no como aquí te puede decir una tabla como número de vecinos grados de libertad para la variable tal y para la y para la otra variable este es como lo mismo un autoplot pero pues separado pues las métricas y este qué más te puede hacer una matriz de confusión este por 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 modelo o utilizando absolutamente todos tus 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 modelos o por o por cada uno y este igual este no ah ya me acordé para que lo hicimos para producir como por tu mejor workflow el el porcentaje de este clasificados correctamente con con el modelo que elegiste y básicamente ya es todo este luego qué más este sigue este que es prediction lo que sigue después de esto es como tenemos como un grid de elevación que es como ese sería ah bueno ya para aplicarlo al grid este no sé antes de esto existe una función que se llama aquí cuando ya viste esto existe una función que se llama finalize model o final workflow no recuerdo bien el nombre pero entonces tú le dices que seleccione el mejor en base a que por ejemplo al balance accuracy o al modelo o sea tú ya ves esto y dices cuál es el que el que más te gusta el que más te convence y le dices ah selecciona esto y termina el le utilizas esa de final workflow y lo que hace es que la aplica al testing dataset y te da como la el accuracy final este pero después si quieres como utilizar aplicarla a nuevos datos pues también utilizas como el de prediction pienso ajá sí aquí está otra vez nuestro training que es el mismo de polen este creo que no es mi último porque lo que no me acuerdo si para entrenar ah no sé ajá y aquí ya le dices como las recetas que quieres probar este con los parámetros que tú elegiste ponen training y igual los parámetros que te dijo que son los mejores tus métricas este ahora sí como el tradición el workflow tradicional de la receta el modelo y tu set de entrenamiento aunque no sé por qué esto es dos pero yo sé por qué porque no acepta como categorías con entonces quiero aquí dos no acepta categorías con muy pocas observaciones el de progresión multinomial o entrenamiento dos y ya le das como fit y hacer predicciones claro un poco este ya es como convertir los puntos a puntos espaciales y listo bueno aquí hay un problema porque no hay puntos acá pero no esto se ve muy feo bueno el punto es que una vez que ya lo lo ajustas ya puedes hacer tus predicciones y crear tus mapas lo no pero eso está muy feo omítanlo por favor pero entonces una vez que lo ajustas aquí si utilizas la función predict para utilizar tu modelo y hacer predicciones sobre tu set de entrenamiento o sobre tu rejilla y básicamente es todo lo que tengo muchas gracias esmeralda oye y que tal o sea si te gustó estuvo muy difícil implementarlo o es cosa de agarrarle la onda no está muy fácil creo que lo más problemático es por ejemplo cómo hacer dónde interpolar donde no hay puntos de observación o sea porque en realidad latitud longitud y elevación son muy pocas variables y por ejemplo aquí donde la escasez de puntos es muy alta o sea por ejemplo aquí donde tenemos un chorro de puntos predice bastante bien toda esta zona central pero donde acá mira los puntos donde es escaso produce muy mal predice muy muy mal pero eso tiene que ver con la o sea con la cantidad de variables que le estoy dando o sea como tres variables porque la vegetación es más dependiente por ejemplo de la temperatura y la humedad y cosas así entonces algo que había platicado es que o sea que hay que cortarle el polígano como no es suficiente información la que le das al modelo habría que cortar el polígono de interpolación pues a donde realmente tienes puntos donde está el mapita como algo así cortarle el centro y quitarle todas estas orillas porque con esa cantidad de información todos estos bordes bueno igual no sé si los parámetros son los correctos pero de todas formas por ejemplo todos estos lados los predice como bastante mal estos donde no hay puntos pero en general pues hablando de tidy models creo yo que está bastante fácil de usar una vez que le agarras la onda gracias por presentar está muy interesante y al menos uno de nosotros ya está usándolo y aún no no me he sentado a a usarlo mucho si eso está no yo tampoco pero es que este no o sea tampoco es como que tenga datos míos como para poder usarlo entonces de hecho estaba pensando en eso así como de con qué los podía usar pero si no no qué bueno que ya lo empezaste a usar de hecho lo estaba haciendo como manual lo cual me arrepiento porque es más fácil con la verdad yo retiqué ahí para futura investigación para futura investigación ya sabes no me va a complicar haciendo todo este trabajo manualmente mejor implemento mis recetas con tiding models y lo interesante es como como tú viste que puedes usar Tune para básicamente probar un montón de diferentes combinaciones de parámetros y encontrar como un mejor modelo al menos quizás hay otros problemas como tú dices que no tienes suficientes datos en ciertas zonas pero para eso sí no sé qué podría ser una solución sí no sé sí sí pues no no sé la verdad no sé no pues la única posible solución es recortar hacia los donde sí hay bastantes puntos porque pues mientras más información le des al modelo va a poder predecir dónde o sea va a ser su capacidad de predicción pero pues la vegetación no depende o sea sí depende de la latitud la longitud de elevación pero por ejemplo en el mapa de Hengel el observado pues en su machine learning sus variables más importantes siempre fueron como la precipitación y la temperatura entonces este eso no sé qué qué puedes hacer sin suficiente información más que cortar el polígono sí si encuentras alguna forma de justificar en tu en tu publicación dado a la escasez de datos o la la baja resolución la zona de estudio tuvo que ser drásticamente reducida y no sé sí sí exacto suerte con eso a ver cómo puedes justificarlo sí sí pero bueno este leí por ahí también un artículo que no lo acabo de leer que puedes como generar como tratar de más variables como por ejemplo la distancia a la costa por ejemplo o crear incluso como buffers y como elevaciones a 100 metros o sea como tratar de generar más variables para aplicar un modelo más duro como como el random forest o cosas así pero no sé la verdad es que no he leído bien no he leído el paper más bien pero pienso mi idea es como qué tanto más puede decir que es más importante que la latitud la longitud y la elevación o sea al final no lo sé pero bueno el chiste es que si tienes un montón de datos como para generar predicciones seguro uno de esos modelos funciona muy muy chévere y puedes como tunear todos los parámetros super rápido y super fácil entonces me me gustó me gustó mucho sí sí yo creo que el problema ahora es no es tidy models en sí pero el problema es tú tú lo que estás estudiando tú que estás tratando de responder por por el problema de no tener suficientes datos para ciertas regiones pero sí sí si encuentras algo así como en que puedas incluir nuevas variables creo que quizás podría ayudarte a como dices construir un modelo más robusto que se prediga en zonas de poca de pocas observaciones sí 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 es verdad pero bueno si ustedes tienen más más datos anímense a probar sí sí a ver qué se puede hacer sí no sé tenemos 18 minutos en teoría nos quedan 18 minutos de la sesión de hoy quieren que empiece con el capítulo 10 o lo dejamos a la semana que sigue en realidad yo no no pude traducir todas las notas porque se olvidó y entonces empecé ahora y sí leí el capítulo pero las notas están en inglés entonces no sé si lo lo movemos y nos quedamos solo con el ejemplo de semana alta de hoy para el video y cubrimos el capítulo de la semana que sigue en totalidad sí si quieren nada más que yo no voy a poder estar la próxima semana voy a salir y justo como a esa hora voy a estar volando y voy a tarde no te preocupes como somos nosotros tres básicamente creo que no hay ningún problema hecho entonces si no como se llama nos vemos en dos semanas y si no están disponibles solo escriben en el en el creo que ya se vería con el de verdad gracias tu ejemplo me inspira a tratar de aplicar lo que hemos visto sí la verdad es que está genial porque o sea yo me imagino cuando ya tienes un montón de datos debe ser una maravilla o sea poder probar por ejemplo o sea como modelos de regresión y aparte estos de random forest y todo al mismo tiempo está genial y tú no tienes aparte que casi casi hacer nada más que decirle que vaya probando no no